Y una de las noticias que está dando la vuelta hoy el mundo de la tecnología es que Facebook e Instagram ahora van a tener un cobro de membresía. Así es, el dueño de esta compañía, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, ha publicado en su Instagram y en su Facebook esta noticia. ¿Quieres saber más? Pues ahora iniciamos rápidamente. Y así es chicos, y es que ahora tener Facebook y tener Instagram te puede costar hasta 12 dólares al mes. Pero tranquilo, no es para todos. Es solamente si es que tú quieres tener una cuenta verificada y también una cuenta que tiene esa insignia en la parte inferior derecha, esa de color azul con un tick blanco al centro. Si quieres tener esa insignia y también quieres tener algunos beneficios, tienes que pagar 12 dólares al mes. Pero es bastante interesante porque al parecer estos 11.99 dólares te va a servir para una verificación doble, tanto para Instagram como para Facebook. Fersa bala, eso significa que si no pago esos 12 dólares al mes, ya no voy a poder usar Facebook ni Instagram. No chicos, no significa eso. Tú vas a poder seguir utilizando Facebook, vas a poder seguir utilizando Instagram sin ningún problema. Sin embargo, si quieres gozar de algunos beneficios extras, vas a tener que pagar una membresía mensual de 11 dólares con 99 centavos. ¿Y qué beneficios te puede dar pagar esta membresía? Pues es bastante interesante, ya que vas a tener un ID personal. Además que vas a tener esa insignia con el check de color azul. Y además teniendo tu ID personalizado, ya ninguna otra persona se va a poder hacer pasar por ti misma. Ya que Facebook e Instagram, al tú pagar por esta membresía, te va a dar estos beneficios. De que tu ID, de que tu nombre va a ser propio y si alguien se hace pasar por ti, tú vas a tener algo bastante interesante. Y es que vas a tener acceso directo al soporte de atención al cliente. De esa manera Facebook, o bueno en este caso Meta, va a poder darte un servicio de manera personalizada y también bastante rápida. No vas a estar en la línea de espera como, espere 15 minutos para ser atendido. Ya pagando esta membresía, vas a poder tener acceso más rápido a la atención del soporte al cliente. Entonces, ¿quieres pagar 12 dólares mensual? O bueno, en este caso son 11.99. O incluso algo bastante interesante es, para aquellos que tienen iOS, el costo se eleva aún más. Recuerda que iOS siempre se coge una tajada de todo lo que tú pagas a través de las plataformas que están instaladas en iOS. Y es que el costo sube 3 dólares más. Eso significa que si pagabas 11.99 utilizando desde la web o Android, utilizando iOS vas a pagar 14 dólares con 99. ¿Y estos nuevos beneficios es a nivel internacional? Pues primero van a empezar con un plan piloto en Australia y Nueva Zelanda. Es allí donde se va a lanzar primero. Y luego ya van a ser añadidos a la lista más países. ¿Crees que México, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú estén en la lista? Y déjame también saber en los comentarios si pagarías 12 dólares mensual para tener una insignia de color azul y para que te atiendan rápido cuando les escribes o llamas. Bueno, te voy a leer aquí en los comentarios. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.